En otros temas, bastante expectación ha causado la presencia de un ejemplar de elefante marino en la caleta pintor Pacheco Altamirano de nuestra comuna. Se trata de una especie que habita en la Antártica y cuya presencia en estas costas es poco común. Bueno, revisamos más bien el trabajo que más temprano realizó Luis Valderas en el siguiente informe de este hecho que presentamos acá en Canal 2 Televisión de San Antonio. Bueno, efectivamente una de las principales atracciones que tuvo la caleta pintor Pacheco Altamirano este fin de semana fue esta inusual presencia de un elefante marino que concitó la atención también del personal del Museo de Historia Natural e Histórico de San Antonio que dirige José Luis Brito y también personal de la Armada. Y quizás también por mencionar a mucha gente curiosa que se acercó hasta el lugar de la caleta para exactamente ver de cerca este mamífero. Bueno, José Luis, bueno, gracias por conversar con nosotros y primero, ¿qué tan usual o inusual es ver un elefante marino acá en estas costas de la provincia de San Antonio? Bueno, en las últimas décadas se ha vuelto algo un poco más común, sin embargo no es tan habitual verlo, es decir, uno no puede verlo todos los días. Tenemos algunos registros en los últimos 20 años que son quizás dos o tres registros al año en la costa de la provincia de San Antonio y en algunos otros puntos de Chile Central. Recientemente se ha publicado un trabajo científico entre varios investigadores del país y peruano, entre los que yo me incluyo, sobre los registros de esta especie en la costa continental. Aparentemente se trata de un macho joven de los que se llaman vagantes, que pueden haber nacido perfectamente o en la península antártica o en la zona de Magallánica, en el Pacífico Sur Oriental, y estos jóvenes nadan hacia el Pacífico Norte, llegando incluso en esta vagancia hasta el sur del Perú. Los registros aparentemente se concentran en la zona de Chile Centro Sur y se hipotetiza que probablemente estos mamíferos marinos, en el caso de estos machos, que son solo machos los que son vagantes, pueden tener algún tipo de registro genético en la memoria que les permite de alguna manera recordar genéticamente donde alguna vez existieron colonias reproductivas de la foca de elefante o elefante marino, el mirunga leonina, como se conoce científicamente esta especie, y que tratan de llegar a estas colonias de hembras reproductivas que hoy día ya no existen, como quizás la que estuvo frente a San Antonio hasta quizás principios de 1800, que fue la que estaba en la isla más a tierra, hoy día Robinson Crusoe, que es una isla frente justo a San Antonio, a 640 kilómetros al frente del puerto de San Antonio. Es un registro igual interesante, no olvidar que la foca de elefante es la foca más grande del planeta, junto con la foca elefante del hemisferio norte, son las dos focas más grandes del mundo, son dos especies distintas, uno del hemisferio norte, este es el hemisferio sur, estuvo casi a punto de desaparecer en algún momento por las matanzas antiguas, y hoy día está con algún estado vulnerable en sus poblaciones, sigue disminuyendo de alguna forma igual la población del hemisferio sur, no sabemos cuáles son las causas exactas, pero por supuesto que es un gran atractivo ver a este animal tan grande. Sí, y eso te quería consultar José Luis, ¿qué medidas tomaron ustedes como museo, y me imagino también personal de la Armada que podíamos observar, que estaban ahí muy atentos a los movimientos que hacía esta foca elefante? Sí, la foca elefante o elefante marino, como dije, es un animal grande, este mide unos 2 metros 50 más o menos de longitud, es un subadulto, hay que olvidar que estos animales pueden llegar a medir un macho adulto 5 metros de largo y pesar 5.000 kilos, casi tanto como un elefante adulto terrestre, aunque son especies completamente distintas. Claro, el animal, estos son bastantes nadadores, a diferencia de los lobos marinos, cierto, que son muy distintos, ellos nadan mucho y por lo tanto cuando llegan a una costa, a una playa, necesitan descansar por muchas horas antes de volver a meterse al mar. Así que, como la gente lo molestaba y el animal se iba reiterada a veces al agua, con el personal del MUSA, del Museo de Historia Natural e Histórico de San Antonio y el Centro de Rescate de Fauna, lo que hicimos fue sacar a la gente de la playa Pintor Pacheco Altamirano y solicitar la ayuda a la Armada de Chile a través de la Policía Marítima, y se colocó un cerco, toda vez que es una especie protegida por un decreto, cierto, de la Subsecretaría de Pesca, por lo tanto es una especie que se le debe cuidar y proteger. Por lo tanto se hizo este cerco, la gente respondió bien después al cerco, se pudo mantener el animal tranquilo durante todo el día sábado, también casi todo el día domingo estuvo tranquilo, y el lunes todavía se mantiene en el lugar, por lo tanto es un animal que la gente está respetando el cerco, no sabemos cuánto más va a estar, pero nos llama la atención que regrese este animal a la caleta Pintor Pacheco Altamirano, porque hemos tenido ya tres registros anteriores, en alguna ocasión dos individuos juntos, aún más inusual, y este parece tratarse por las fotografías que estamos analizando, aunque un poco más crecido ahora, de uno de los mismos que ha visitado el lugar anteriormente. José Luis, ahora ustedes han podido examinarlo de cerca para saber si tiene alguna enfermedad, o tiene algún problema, o si está sano, o sea, ¿ha podido hacer esto? Por la forma en que duerme, en la forma en que se traslada, el animal está gordo, se ve sano, solo se ve agotado, y eso lo notamos por la cantidad de sueño que tiene, en que habitualmente es una conducta normal en ellos salir a descansar, como yo contaba, y necesitan dormir mucho rato, de hecho ni los perros que hay en el lugar logran alejarlo, pero sí puede ser peligroso que una persona se acerque mucho, porque son mamíferos marinos no habituados a la presencia del hombre, eso sí que se asustan si se acerca mucha gente, y por eso se iba al agua, pero podría llegar a morder a alguien si es que se acerca demasiado, por lo tanto, hay que mantener separados a ambos en este caso, una para que descanse y la otra para que no se pongan en peligro, por lo tanto, hacemos un llamado a que si usted quiere ir a verlo a la caleta pintor Pachico Altamirano, hágalo con todas las correcciones adecuadas, de no acercarse, respetando el cerco de la Armada, y puede mirar a este enorme mamífero marino que está visitando en este momento la costa de San Antonio y que está durmiendo en la caleta pintor Pachico Altamirano, pero por favor, en caso de cualquier circunstancia, denuncie de inmediato a la Gobernación Marítima que está ahí a un paso, o si están los marinos ahí mismo, o al Cernapesca, que son las entidades que por ley deben resguardar el descanso y la seguridad de estos mamíferos marinos en la costa chilena. Perfecto, José Luis, muchas gracias por conversar con nosotros. Estábamos conversando con José Luis Brito del Museo de Historia Natural e Histórico de San Antonio, con sus siglas Musa, conocido a partir de ahora, y por supuesto, respecto a este importante e interesante hallazgo de la presencia de este elefante marino, o foca elefante, que por estos días está en la caleta pintor Pacheco Altamirano.